Comunicados con Sebastián Vina, él es odontólogo, director de Dentiva. Te saludamos, Carlos Napoli, quien te habla, Adrián Filinich. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Hola, ¿cómo te va, Sebastián? Qué gusto escucharte. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué pasa con la habilitación de los consultorios? Sabemos que Dentiva está en Córdoba, que está especializado en odontología, pero ¿qué pasa con la habilitación de los consultorios? Bueno, los consultorios odontológicos en Córdoba, como en casi todo el país, tienen un proceso medio largo de habilitaciones. El caso nuestro no es la excepción. No necesitas para tener un consultorio odontológico, una habilitación municipal, una provincial y una nacional. La habilitación municipal lleva primero a un estudio que se llama después de actividad, que es bastante rápido, se hace por un día online, donde vos ponés los datos catastrales del lugar donde vas a poner una clínica o un consultorio, y te da una habilitación previa donde dice, en este lugar se puede poner, o no se puede poner, tal o cual negocio. Bien. ¿Sí? Sí. Eso es bastante rápido, se paga una tasa mínima, creo que son 4.500 pesos más o menos, y te dan la habilitación municipal, que es algo previo. Sí. Para todo eso después vos tenés que llevarlo a bomberos, el departamento de bomberos te dice si ese lugar es apto también para ponerse, y las condiciones que debe tener ese consultorio, todo lo que es materiales, construcción, pisos. Matafuegos, supongo. Claro, matafuegos, salida de emergencia, para lo cual vos tenés que contratar un ingeniero en higiene y seguridad, para ver si llevo un plano aprobado, a escala, donde te marca la salida de emergencia, la luz, la cantidad de matafuegos, los materiales que tenés en el consultorio, hechos, si son aptos o no. También la de bomberos, es una habitación que suele demorar. ¿La de bomberos es municipal, provincial y nacional? No. No, no, la de bomberos. Pero después de la habilitación municipal... Viene la de bomberos. A esto es lo que está contando, ahora es lo que yo entiendo. Sí, 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 sí. Pero no acaba ahí. Ah, no termina ahí. No, hacer la de bomberos, y bomberos te dicen si este local está apto para poner un consultorio ontológico. Con eso después lo llevas a todo lo que es la parte provincial. En Córdoba se llama Ruge Presa, en Buenos Aires no sé cómo se llama, es un ente del Ministerio de Salud donde vos llevas una serie de requisitos para poner ese consultorio. Ahí presentás un montón de formularios del director o de los odontólogos que van a trabajar en el lugar. Se piden certificados de ética, de matrícula, que constatan que los que van a trabajar son idóneos y están aptos para trabajar, están habilitados para trabajar. Se pide todo lo que es referido al inmueble, sea si es alquilado o no, o es propio, si es uno lo contrata una empresa o una sociedad, tiene que llevar el contrato social. Son todos los datos filiatorios, como dice Che, este lugar es de fulano de tal, y para la habitación. Se paga una serie de cedulones para eso y necesitamos los odontólogos dos apartados. Uno que es el de residuos patógenos, los odontólogos somos generadores de residuos patógenos, que los tiene que recolectar, no un basurero común, sino una empresa específica para ese fin. Y además, los odontólogos que trabajamos y que tenemos equipo de rayos, de rayos X para sacar radiografías, si bien hoy en día la tecnología nos permite usar mínima radiación comparado con lo que se usaba, no sé, Carlos te puede explicar mejor, 10 años atrás, seguimos generando rayos X. ¿Experiencia o por edad? No, por experiencia. Bueno. Así que también, necesitas una habilitación de la parte de radiofísica sanitaria. Para todo esto, obviamente se pagan unas tasas municipales o provinciales y necesitas una inspección. De acuerdo a la cantidad de metros cúbicos que vos tengas en el local, a veces, bomberos, no hace falta que te inspeccione. El Ministerio sí, el Ministerio de Salud te inspecciona, la radiofísica sanitaria te inspecciona y una vez que tenés eso aprobado, ahí recién te dan la habilitación provincial. Con esta habilitación provincial, vos vas a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y te da la habilitación nacional. Ese trámite puede demorar a veces, no sé, 5, 6, 7 meses. Dependiendo de varios factores. ¿El de la Nación también hay que pagar? ¿El cálculo que se debe pagar una tasa mínima? Ok. Ahora, para que te den la habilitación. Dada la introducción al tema, yo quería, lo había llamado a Sebastián porque sabía que estaban poniendo en Córdoba esta clínica, que estaban haciendo un gran esfuerzo económico, estaban tratando de poner una clínica de muy buen nivel odontológico y entendía que se estaban llevando adelante todo lo que para nosotros es normal, común y habitual que son todas estas habilitaciones. Ahora bien, introduzco a la pregunta para que Sebastián me confirme si es así. El otro día escuchando una radio colega también, escuchaba como alguien explicaba en referencia a lo que es el DNU y la ley bases, hablando de las cosas que se iban a lograr si se aprobaba la ley bases, era la derogación de ciertos inconvenientes que tienen todos los empresarios y los mini empresarios, digamos, las empresas pymes, que cuando quieren habilitar un negocio es decir, un privado que quiere poner a trabajar un negocio, por eso quiero salirme un poco del ejemplo de la odontología. Si cualquiera que quiera habilitar un negocio y poner un emprendimiento, contratar personal, o sea, arrancar el crecimiento que tanta falta nos hace, empieza todo este proceso que no es porque sea una clínica odontológica que va a tardar cinco meses, no es porque sea una clínica odontológica que va a tener que pagar antes de cobrar, porque todos son inversiones, todas son tasas que vos tenés que pagar antes de haber cobrado un centavo. Cuando vos montás eso, por lo menos en cualquier clínica vos me vas a decir, Sebastián, si es así, vos ya tenés gente contratada, estás pagando la luz, estás arrancando y los contratos que vos puedas hacer con obras sociales o prepagas, ¿qué te piden de todas esas habilitaciones, Sebastián? Qué buena pregunta, te piden todo, te piden todo eso. Generalmente, vos tenés que tener en cuenta que nosotros presentamos la papelería que el nobleza obliga, tengo que decir, la habilitación de bomberos salió en muy pocos días, la de la municipalidad hoy en día te permite hacerlo online, es muy rápida, pero se demoran tiempos de inspecciones, de habilitaciones, 15, 20 días, 15, 20 días de otro, entre paso y paso y se demora. Y decime una cosa, ustedes ya tienen personal, tienen odontólogos, tienen empleados, están pagando gastos. Sí, sí, de hecho, generalmente en casi toda la provincia una vez que vos tenés presentado toda la papelería, vos ya podés estar trabajando, pero por ahí muchas obras sociales o prepagas no te brindan la cobertura, no te dan el contrato si vos no tenés la habitación definitiva. Eso es lo que te limita para la atención completa de pacientes. Sí, porque yo... Pero como si, tenés pacientes, tenés odontólogos, tenés empleados, tenés limpieza, tenés patógenos, luz, agua. Y todo eso, costo que ya arranca y que vos no podés iniciar difusión de la habilitación de la clínica hasta tanto no tengas cumplimentado. Y me parece muy importante lo que acabás de mencionar, que es que, está bien, te dicen una cosa que es tal vez contradictoria, que te exigen una habilitación, pero te permiten iniciar la tarea sin estar habilitado, como que si iniciaste el trámite ya sirve, que es un poco para qué me habilitás y me dejás si no lo habilito. Pero luego, lo importante de esto, en un país donde está organizado a través de sistemas de seguridad social, donde vos tenés que tener contratos y acuerdos con los financiadores de la salud, esos no te habilitan, y me parece bien porque estarían en riesgo, si vos no tenés cumplimentados todos esos pasos burocráticos, lo que de alguna manera impide el arranque, ¿no? Claro, y no sé, ustedes en Buenos Aires tienen demora de hasta dos, tres años en la habilitación. Es cierto, es cierto, es una cosa y... A veces se te dan, ha pasado muchas veces acá también, se te vence la habilitación de bomberos que dura dos años y todavía no te salió la otra, o sea que tenés que empezar de vuelta. Tal cual, esa es la burocracia de la que hablamos, que no es solo, ya te digo, de la clínica odontológica, y luego hay algunos habilitadores que tienen, yo no te digo que tienen mala fe o de alguna manera alguna condición así como que están buscando algún pago adicional, no estoy hablando de eso, lo que digo es que tienen una manía burocrática que empiezan a encontrarle pelos a los huevos y te complican la existencia, yo tengo una anécdota conocida donde tenía una dificultad porque un consultorio que eran dos salas, dos gabinetes que entraban en un consultorio y cumplían con todas las normas de ese ambiente, había dos sillones odontológicos divididos por una mampara que llegaba hasta el techo, eran dos ambientes adentro de un ambiente, y no pudimos habilitar porque nosotros le habíamos puesto consultorio 6 y consultorio 7 y el que vino de inspector dijo yo no le puedo habilitar, esto es un consultorio 6, A y B, no consultorio 6 y 7. Ah, bueno. Me acuerdo que en aquel momento le dije porque le puse número, si yo le hubiera puesto Bernie, Soldi, ¿cómo hubiera hecho? se me ocurrió ponerle número, bueno, a veces tenemos hasta esas inconvenientes, pero bueno, acá el cuento viene por el lado de Dentiva en Córdoba y yo quería que Sebastián nos contara un poco las penurias que lleva y de alguna manera ponerlo en estado público. Por suerte y si me comparo con otros lugares que estuvieron mucho tiempo para tener, nosotros venimos muy bien, Carlos. venimos muy bien con las habitaciones. ¿Hace cuánto que están? Para contarle a la gente lo que es estar muy bien, ¿hace cuánto que están ustedes? Inauguramos a fines de febrero. Bien. Y cuando decís han tardado mucho más tiempo, ¿de qué tiempo estamos hablando? No, hay gente que lleva dos años en la habitación. Ahora, Sebastián, vos que tenés muy buena leche para contar esto. Es bueno, se está cuidando. Yo no. Vos inauguraste en febrero, ¿cuándo alquilaste o empezaste a poner plata? Alquilamos en el mes de agosto. Llevó el tema de poner a punto el lugar, la casa. que los bomberos se lo prueben, que haya aire acondicionado. El baño descapacitado, la remodelación para poner un consultorio es bastante importante. En electricidad, en desagües, caños, en ventilación, se lleva un trabajo bastante largo. después de eso tenés que poner los consultorios. Nosotros nos tocó la época de las elecciones donde no había precio, no había stock, no había nada. Sumale la Argentina. Claro. Entonces, nos costó un poco ponerlo, pero bueno, desde que el personal, la secretaria, están contrastadas desde el mes de enero y los odontólogos empezaron también, empezaron a ir también la última semana de enero para ya afianzarse con el sistema de gestión, con el lugar. Por supuesto, porque hay que poner a funcionar un sistema de computación para manejar las historias clínicas, todo más que los profesionales se tienen que poner al tanto de eso y el personal administrativo. En cualquier empresa uno tiene que hacer esto, pero acá viene claro, acá estamos hablando que en la Argentina una empresa que quiere llevar adelante un negocio, en este caso un servicio de salud, arranca en agosto, estamos en mayo, mayo, y estamos con las habilitaciones. Claro. Que son, está bien que el Estado regule todo esto, pero tiene que estar claro que en nuestro sistema no es que yo abro la clínica y pongo un cartel y la gente viene a atenderse. En la Argentina un sanatorio, un hospital, un instituto de radiología, un laboratorio de análisis clínicos, el sistema lo lleva indudablemente a depender financieramente de las organizaciones financieras o prepagas o obras sociales. entonces, si esas organizaciones no te habilitan o no te permiten firmar un contrato para que sus afiliados se atiendan en el sanatorio o en el centro médico, hasta tanto vos no cumplís con todo el aparato burocrático, vos venís con una inversión que no podés equilibrar. En enero empezó, un año y un mes. Entendés que estás luchándola y es un llamado a atención y que a mí me lo despertó, vuelvo a decirte, que alguien diga, bueno, parece que han aparecido algunas leyes como para desburocratizar, para permitir que uno dé trabajo, que uno preste servicio. Perdón, Sebastián, te llamo y te uso para despotricar. Para hacer la catarsis. Para hacer la catarsis, sí. La última de mi parte, desde tu lugar, ¿qué se podría mejorar de lo poco muchísimo que has aprendido, ¿qué se podría mejorar para que esto fluya? Sebastián. Es cierto lo que dice Carlos, vos tenés que tener un control para que no cualquiera pueda poner un consultorio, un sanatorio, un laboratorio a veces clínicos en un garaje de una casa a un lugar que no esté apto. O sea, es necesario un control, pero debería ser más rápido. Debería ser algo que una vez que vos lleves todos los requisitos legales que te piden y que vos lo tengas, no sé, sería que, lo ideal sería que te tenga que hacer una infracción que vengan todas una semana y digan, che, ya te tengo todo listo. Acá está todo perfecto lo que me dice el papel, acá está todo y que vengan una semana, en diez días, que vengan y digan, sí, acá está bien, está perfecto esto, esto está mal. y que alguien más se habilite. Porque si no, es un cuento chino que no se acaba. No terminaba. Bueno, Sebastián. Y bien te repito, venimos, comparado con en Buenos Aires, tengo gente que lleva diez años sin habitaciones, así que no sé. Bueno, mal de mucho. Escuchame una cosa. ¿Qué es? Para cerrar y despedirte, ¿por dónde la pusieron la clínica? Porque yo te hablo desde Buenos Aires y no... La clínica está en zona norte, en el Cerro de las Rosas, en la calle, en la esquina de Spilimbergo y Petoruti. Ajá, buen lugar. Arruna y viernes de 8 a 20. Han pagado mucho por el suelo también. Sí, sí. Sí, 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 claro. Acá, lo bueno además es que demanda espontánea, cuando uno necesita va y lo atiende, o sea que eso está buenísimo. Sí, esperemos que las obras sociales terminen el proceso y pueda la gente tener cobertura ahí. Sí. Bien. Fundamental. Y ahí lo estoy siguiendo en Instagram también, de Antiva, en Instagram para los cordobeses y los que sí. También se metió ahí un poco de pilas en el tema de redes, hoy en día también maneja y mueve toda la gente ese tema. Bien, bien Sebastián. Muchas gracias por el contacto y por contarnos las peripecias de habilitar en Córdoba y en Argentina. Un abrazo grande. Chao, cariños. Saludos. Sebastián Vina, director de Dentiva, con todo esto, ¿no?, que sufre la gente, porque además... Vamos a ver con el proceso si no se puede